hola qué tal cómo están bienvenidos a reino designer bienvenidos a una movida de reino hoy vamos a ver un comando de aquellos que les comentaba en el vídeo pasado que no son tan comunes pero que vamos a empezar a ver en este caso vamos a ver un comando que se llama fit curve y para darles un ejemplo bastante explícito voy a seleccionar esta curva la voy a copiar y vamos a hacerle un review voy a hacer este comando ya lo explicado bastantes veces no se le voy a poner número de punto 60 por ejemplo cuando yo la selecciono y activo vean que aquí tenemos todos estos puntos es prácticamente como esta curva pero tiene mucha mayor información esto nos puede llegar a pasar cuando nosotros proyectamos o le atraemos una curva sobre un objeto y que tenga demasiada información ahora si nosotros vamos guión bajo y vamos a poner fit y aquí está lo que va a hacer este comando es reducir el número de información que tiene este objeto por ejemplo lo seleccionó porque me dice selecciones las curvas a ajustar voy a dar un enter tenemos ahí alguna tolerancia lo que tiene que ver la curvatura o la desviación que hay aquí también tenemos el número de grado en este tipo de curvatura tiene un grado igual a 3 que es un grado recuerden o que es un grado 3 recuerden que el grado 1 líneas rectas el grado 2 son arcos y el grado 3 son arcos combinados para hacer formas de doble curvatura ahora en este caso voy a poner un enter dices oye pero pues no le ha hecho nada vamos a ver si no le ha hecho nada yo la selecciono vengo a activar mis puntos y me está diciendo que esta curvatura para que no se deforme y siga teniendo sus propiedades necesita esta cantidad de puntos si ahora ésta tiene menos si si tiene menos pero recuerden que está la o la construida al cual con la herramienta de curva sí y ésta se va construyendo como si fuera una plumilla por ejemplo en illustrator ahora por ejemplo voy a reconstruir esta de igual de 60 unidades pasa lo mismo si yo selecciono activo por ejemplo los puntos que hay acá los que son los puntos de control tienen toda esta información y voy a hacer una copia más para que veamos la diferencia no nada más la selección no le voy a poner guión bajo fit girl grado 3 está bien en la capa puede ser en la capa de entradas en la misma capa y está bien no chequen eliminar original la animación no para que tenga una copia voy a dar un enter y también cuando activo sus puntos voy a activar su información o sus puntos de control tiene mucha menos información ahora ustedes se pueden preguntar por qué tiene mucha más información que la original por ejemplo que creo que es la original no de 9 ok y esta sería la que ya está ajustada tiene mucha más información no tiene más puntos porque la información que tiene esta curvatura se la fuimos dando con la herramienta de curva es decir aquí está como encriptada o nosotros le estamos dando el largo el ángulo y hacia dónde va la curvatura ahora por eso no requiere tantos puntos para interpretar una curva como ésta sin embargo de este lado ya tenemos un objeto tal cual construido y lo que hace es tratar como de calcarlo si no es lo mismo que nosotros en tiempo real estamos diciendo la longitud del ángulo en la dirección a que lo llegue a interpretar desde cero o que quiera ser una especie de calca una especie de copia en español lo tendríamos como ajustar curva ajustar que hago mi selección y también le digo o funciona exactamente igual tengo que dar el número de grados que si quiero eliminar el original etcétera igual aquí ya tiene un ajuste a una especie de reconstrucción si lo queremos activar ya lo vimos en inglés ya vimos por español si quiero ir por icono déjenme ver creo que esta es la original si no déjenme hacer una más ok tenemos aquí fit cure selecciono acepto en este caso nada más para que vean la diferencia voy a poner aquí eliminar original no acepto tengo dos curvaturas una la voy a poner hacia acá y aquí puedo ver que esta es la original por el motivo que les acabo de comentar de cómo es construida y demás y aquí tengo la ajustada para resumir este comando te va a construir una copia de alguna curvatura o va a reducir su información hasta el mínimo posible para que pueda mantener la forma original o la forma más parecida en ocasiones puede llegar a ver depende la tolerancia pero bien es mínimo el cambio que puede llegar a ver no es como que te haga una curva completamente diferente o que te alice mucho unos bordes o que pierdas de mucha curvatura repito este tipo de comandos o este comando yo le llegó a utilizar para cuando proyecto o cuando atraigo a objetos o curvaturas un logotipo sobre alguna pared de alguna comparación me refiero a alguna parte de alguna carcasa o algo por el estilo y bien pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que te haya gustado si fue así si no conoces este comando deja tu like suscríbete y también puedes sacar mira más contenido mi nombre es guillermo urbino el diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego